El vídeo de hoy está patrocinado por Online Champion, una plataforma online en la que puedes competir por dinero en tus videojuegos favoritos League of Legends, TFT, PUBG, entre muchos otros Y además juegos arcade como el Pac-Man y el Tetris En la plataforma podremos participar en varios tipos de eventos que nos permitirán competir de diferentes maneras La primera es Ranking, que es la manera gratuita de jugar en Online Champion, la que nos permitirá conseguir estas monedas grises Que se llaman Fun Coins Con estos Fun Coins podremos apuntarnos a sorteos de OCKs, que son los billetes verdes y que son la moneda de la página web Justo aquí y en la descripción del vídeo os dejo mi código para que podáis comprar OCKs y ganar un 10% más de lo que habéis comprado Luego tenemos la Season, que es el evento de pago en el que hay que inscribirse Pero los premios son muchísimo mejores y obviamente se gana OCKs Este evento se reinice cada 60 días Y luego tenemos la Liga, que es el evento para la gente que tiene Premium Tiene los premios más grandes de toda la plataforma Además tenemos tres maneras de jugar en Online Champion La primera sería a través de Ranked, que son que las mismas partidas dentro del juego puntuarían para Online Champion Luego tenemos partidas custom dentro del juego contra rivales que buscaríamos en Online Champion Y luego minijuegos de juegos arcade que puntuarán con cada partida que juguemos Y aquí tenemos la tienda en la que tenemos todos los premios que podemos conseguir a través de nuestros OCKs Así que ya sabéis, registraos en el link que os dejo en la descripción del canal Y empezar a competir para ganar premios Vamos a ver qué tal el Gragas Gragas es un mazaro terrible para River, creo que ya lo he explicado alguna vez Sí, me encantaría ser IRL Streamer, chat El problema es que yo no puedo vivir de ser IRL Streamer Porque para ser IRL Streamer, como mucho hace, es 4 o 5 horas al día Si hago 4 o 5 horas al día, no gano lo suficiente, ¿sabéis? A mí me molaría hacer más IRL y tal, pero... Ya, pero tampoco tengo contenido para estar 5 horas hablando todos los días, ¿sabéis? Se me ve más grandote, ¿no? Yo no me he fijado en el stream de... En el stream de Abby, se me veía a tope grande, tío Parece que estoy mamadísimo, la verdad Ahora incluso me como una fruta al día No es malo comerse un platano todos los días, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Depende del tamaño A ver, ya, claro, también nada Siempre acordaros, después de comeros un platano Decir no homo, tío Es súper importante, ¿eh? Si no... F Tenéis cuidado con eso, tío No homo, siempre Último bocado al platano Y dices no homo Es como firmar, ¿sabéis? Súper importante, chat Fumar marigüeno no es malo Fumar marigüeno no es malo No digas tonterías Bueno, de hecho, nada es malo en esta vida Mientras no es en exceso, ¿no? El problema solo es exceso Fumarte un porro de vez en cuando No pasa nada Pero no te fumes cinco al día Es por eso que... Es por eso es posible que igual me esté costando tanto ir al baño Por comerme un platano al día, tío La verdad es que... Vivo un par de días pensando Joder, me cago en la puta, tío ¿Dónde está el señor Roca? Hace tiempo que no le veo Vale, importante Controlado el talón y Lilia, tío Vamos a esperar a que suba Sindra Deberíamos de esperar a que suba Sindra Sí, me como un platano al día Pero ya sabéis que no pasa nada, chat No, homo No sé, tío De nada, eh, chavales De nada, tío De nada por el orgasmo visual que os acabo de dar Facilito y sencillo El problema es que ahora se va full CDR, gente No, 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 no Es un juego perfecto, tío ¿Qué lo es? Un diamante, vamos, así Es mi smurf Que está muy descargable lo de mi main Además, quiero testear esta build Lo siento por comer como si fuera un monstruo Espero que podáis perdonarme por comer como si fuera un animal Ya no son los grupos del mundial, tío Guay, ya veréis Yo, sinceramente En navidades voy a estar mamadísimo ¿Estáis preparados para ver Electro Kill y buen horror, tío? ¿Estáis preparados para ese momento del arco Del arco del anime de mi vida, tío? Tengo un daño brutal en este momento, eh Me gusta esta build Muy agro, tío Build para hacer snowball total, eh Me mola, me mola las builds de snowball A ver, Riven y Jomul se ha desaparecido Porque el baile de la muerte es simplemente demasiado buen ítem ¿Sabéis? Y entonces lo necesitas tener en algún momento de la partida O lo vas a echar de menos más tarde Yo lo voy a hacer, eh Yo lo voy a hacer Pero un poquitín más tarde Buenísima, buenísima, mi pana Bueno, en realidad si pudieras no balear si todas las partidas Solo me falta farmear un poco más Tengo que mejorar el far... Si juego esta build con esta agresividad y farmeo bien Tío, si pagas el wow Lo tengo pagado, tío No entro nunca, pero lo tengo pagado Literalmente llevo desde el primer día de la burning Sin dejar de pagar el wow, tío Aunque no juegue Pero lo tengo ahí Es como que me da tranquilidad, ¿sabes? Igual es una pequeña... Es un toco o algo ya El tenerlo pagado siempre, ¿sabéis? O una... Me quita ansiedad tener el wow pagado Es como un fetiche, sí, sí Podría considerarlo fetiche, tío Es como que me da paz Buah, qué buena de Syndra, eh En realidad ha sido un clean stun, la verdad, tío Porque nada es un wow day o wow week Nada, nadie ve wow week A pesar de que se hacen choques, tío Que es puto dios Y no es que sea dios al wow Los equipos de play-in son los de... Los de regenes wildcard Que son de regenes no tan importantes Igual Latinoamérica, Oceanía, Japón Para acceder a la plaza de Worlds Tienen que ganar primero el play-in Porque tienen empezado por Yomus, tío Yomus, Filo de la Noche Cliver DC Os imaginéis... Chatos, os imaginéis que Rogue estompea a Danward Pensadlo por un momento, tío Imaginaros que de repente llega Rogue Llega Finn, tío Y le parte la cara a Nuguri, tío Y dicen a tomar por culo Vamos a ganar Worlds Os imaginéis que Rogue gana Worlds Por algún casualidad de la vida, tío Imaginéis que el primer equipo Que gane Worlds europeo Sea Rogue Y no G2 Fanatic En realidad sería la hostia Sería un plot twist a la vida No sé, eh, chavales No sé yo, eh, chavales No sé yo cómo lo veo, tío No sé yo cómo lo habéis visto, eh No sé yo cómo lo veo, eh, chat Ya os lo digo, tío Eh... Todavía no voy a hacer mucha publi Pero os aviso de que he hecho Una cuenta de TikTok En la que voy a subir Este tipo de cosas Este tipo de clips Plays y tal Eh... A esa cuenta de TikTok Porque creo que es un contenido Que funciona muy bien en TikTok Cuando la tenga un poco más configurada Y tal Le empezaré a... A dar respaldo Es como para tener un sitio Todo recopilado, ¿sabéis? Es para tenerlo todo recopilado Por lo menos las plays de... No sé si voy a hacer solo plays del LOL O hacer plays y clips De Jack Chatting Pero... Creo que solo van a ser clips del LOL Hoy va a ser un día de tranks Chavales Que si no me corto el huevo Sobre todo por la paliza Que me pegó a vi después Que no os he contado todavía Pero hoy me he tenido que maquillar los moratones Vale la pena usar el strike con Riven Sí, lo puedes sustituir Por el estilo de la noche este O por el... O por el ítem Por el Últimas Palabras, tío Puedes sustituirlo también Por ambos Depende de lo que prefieras, tío Como último ítem También O sea, necesitas GA GA y Sterak ¿Recomiendas la build para el abajo? Nada, Cliver Black Cliver Baila de la Muerte Siempre sería muy OP ¿Qué opinas de la build con el Sense de Riven? Es que la Cliver me parece muy buen ítem, tío Sobre todo por la vida Y la velocidad de movimiento que da es algo La velocidad de movimiento de la Black Cliver Me parece De la cuchilla negra Para el que no sepa el inglés Lo más sobrevalorado Lo más infravalorado De todo el LOL La pasiva de la velocidad de movimiento Del bacteriófago Está... Está perrona, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!